Ayer, hoy y siempre Solo sin ti ya no puedo ya vivir Eres el dueño de mi corazón Señor, contigo me siento muy feliz Y sin tu amor ya no puedo ya vivir Solo contigo seguro yo estoy Y es que tu amor me da felicidad Serás por siempre mi eterno creador Señor de mi corazón Señor de mi corazón Pasarán los años Pero seguiremos cantando al rey Te lo dice Néstale Y 24-7 Proyecciones Solo sin ti ya no puedo ya Vivir Eres el dueño de mi corazón Señor contigo me siento muy feliz Y sin tu amor ya no puedo ya vivir Solo contigo seguro yo estoy Y es que tu amor me da felicidad Serás por siempre mi eterno creador Señor de mi corazón Señor de mi corazón Solo contigo seguro yo estoy Solo contigo seguro yo estoy Y es que tu amor me da felicidad Y es que tu amor me da felicidad Serás por siempre mi eterno creador Señor de mi corazón Señor de mi corazón Señor de mi corazón Señor de mi corazón